¿Cómo se viene preparando el equipo de turismo? Bueno, el equipo de turismo se está preparando fuerte y hemos estado haciendo lo que es pruebas para ver quiénes van a jugar y quiénes no. Esto lo que estamos haciendo es para poder entregar todo en la cancha y trabajar en equipo el día asado. ¿Con respecto a las integrantes del año pasado, ha habido alguna variedad o siguen las mismas? Bueno, con respecto hay chicas nuevas, como por ejemplo Nicole Silva, que no me equivoco, ella está jugando en el SPB y la mayoría son las mismas. ¿El rival, la enfermería, qué se conoce? El año pasado jugamos, si no me equivoco, hemos visto el portero de enfermería y sí, digamos que sí tienen equipo, pero ya es cuestión de poder bajarlo para poder ganar. Un llamado a los alumnos de turismo para que les apoyen este fin de semana en el Colegio PIN. Bueno, los invito chicos a que vayan porque en realidad los partidos van a estar interesantes y necesitamos de su ayuda para hacer barrio y que nos puedan dar ánimos.